Seguramente habrás pensado que sin suficiente cabello en la zona donante no te puedes realizar un trasplante capilar, pero lo cierto es que no es así, ya que existen injertos capilares con pelo del cuerpo, que permiten repoblar la zona aunque no haya pelo en la cabeza. Esta técnica recibe el nombre de Body Ate Transplant o BHT y consiste en coger pelo de diferentes partes del cuerpo, como pueden ser los brazos, el pecho o la barba, con la finalidad de utilizar estos pelos para injertarlos en la zona de la cabeza. Ahora bien, ¿cómo es en realidad el procedimiento de un tratamiento como este? Antes de contártelo, quiero recordarte que puedes apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote o compartiendo el video en diferentes redes sociales, además de que puedes decirnos qué te está apareciendo el video en la cajita de comentarios. Y ahora sí, voy a contarte cómo se realiza este procedimiento. Lo primero de todo es realizar una valoración previa para saber si realmente necesitas un procedimiento como este. En caso de que al final se decida que sí, se procederá a realizar un análisis del velo de la zona donde se va a extraer el pelo, para saber si este pelo es compatible y asegurar así la extracción, ya que las características del pelo pueden llegar a variar dependiendo de la zona del cuerpo. Y por último, se procede a realizar la extracción con la misma técnica que se realiza en el cuero cabelludo, es decir, usando un punch manual o un punch con micromotor. Lo bueno de todo esto es que podemos cambiar el grosor del punch para que haga menos daño en la zona de la extracción. Lo normal suele ser utilizar un punch de alrededor de 0,7 milímetros de grosor, aunque esto también dependerá mucho del paciente y del médico. Ahora bien, ¿en qué zonas vamos a utilizar este pelo? Pues lo cierto es que este pelo se suele utilizar tanto en la zona de la coronilla como en la zona media de la cabeza, y es bastante extraño que podamos utilizarlo en la primera línea. Eso sí, debemos tener en cuenta que el pelo del cuerpo es mucho más débil que el de la cabeza, a excepción del de la barba, que también es un poquito más fuerte, aunque no tanto como el de la cabeza. Por eso, si existe la opción de utilizar en este tratamiento pelo de la barba, va a ser siempre la primera opción. Además, esta técnica cuenta con multitud de limitaciones, y es que en los folículos pilosos del cuerpo solo vamos a encontrar un solo pelo. No solo eso, sino que estos pelos no van a ser los mismos que los de la cabeza, van a ser diferentes tanto en color como en forma y como en su fase de crecimiento, lo que quiere decir que va a crecer a un ritmo diferente que el pelo de la cabeza. Y es que esta técnica puede llegar a dejarte marcas, marcas que son nombradas como mácula atrófica blanca puntiforme, que llegan a ser una especie de puntitos blancos que se crean en el momento de la extracción. Ya que la zona de la extracción no cuenta con tanta densidad como de costumbre, además tenemos que tener en cuenta que es una técnica complicada de realizar, por lo que hay más posibilidades de que algo salga mal y de que quede algún tipo de marca. ¿Sobre cuántas unidades necesitaremos para realizar un injerto como este? Pues lo cierto es que depende mucho de cada persona, depende de la calidad de su zona donante, que su zona donante no tenga ningún problema, y del tipo y la forma del pelo que vayamos a extraer. Y teniendo en cuenta todos estos datos, no todo el mundo puede realizarse esta técnica, no todo el mundo se le recomienda, y eso que a la gran mayoría de las personas se les permite realizarse esta técnica de HT, aunque a veces no es lo correcto, pero también depende mucho del paciente. También quiero informarte que esta técnica se utiliza mucho para cubrir cicatrices o zonas dañadas, así que si tienes algún tipo de problema, pues quizás esta técnica sea tu solución. Y hablando de cicatrices, ¿cómo crees que es la curación de este tratamiento? Porque lo cierto es que es bastante parecido a cuando el injerto nos lo realizamos utilizando completamente toda la cabeza. Y es que se suelen utilizar los mismos tipos de productos que se utilizan en la zona donante, y además los tiempos de curación son muy parecidos, incluyendo también los tiempos de lavado de la zona donante, de la zona injertada, etc. Así que si queréis más información sobre este tema, podéis visitar antiguos vídeos del canal donde ya hemos hablado de ello. Y el último consejo que podemos daros es que os fiéis mucho de la clínica donde vayáis a realizaros un injerto. Investigad bien y asegurados de que es una buena clínica, porque las clínicas tienden a enaltecer mucho esta técnica cuando en realidad ya habéis visto las grandes limitaciones que tiene. Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. No te olvides de que puedes apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote o compartiendo el vídeo en diferentes redes sociales. Además de eso, puedes decirnos en la cajita de comentarios qué te ha parecido el vídeo o próximas temáticas que te interesaría ver en los próximos vídeos. Pero no te verás todavía porque abajo en la cajita de información en la descripción te dejo dos cuerpos de información muy importantes. El primero es el blog oficial de MyCapit en el cual encontrarás cualquier información que necesites saber acerca del mundo capilar. El segundo es que si ahora estás pasando por algún tipo de proceso o evolución capilar y quieres mostrarlo en el canal con fotos puedes hacerlo a través del correo que te dejo abajo en la cajita de información o en la descripción hola arroba mycapit.com Y en un futuro vídeo analizaremos todos los diferentes casos que nos habéis mandado. Yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.